8 de la mañana, 19 minutos, el mundo entero está en una carrera contra el tiempo, no solamente para encontrar la vacuna del COVID-19, sino también para acceder a esa vacuna una vez se dé ese canto de victoria de que está lista. Establecemos contacto con Claudia Baca, es farmacoepidemióloga, es profesora de la Universidad Nacional de Colombia y es una de estas científicas médicas que ha puesto el ojo sobre lo que debería estar haciendo hoy el país frente a este plan de vacunación. ¿Cómo nos preparamos? ¿Estamos listos o no? ¿Y vamos a tener esa capacidad? Doctora Baca, bienvenida a Noticias Caracol, gracias por atendernos. Son varias vacunas las que se están probando en el mundo, 200, 140 de ellas están en la mira de la Organización Mundial de la Salud, alguna de ellas en su mayoría están en la fase preclínica que es la que se analiza con animales, 19 en la fase 1. Esto, de las tres compañías que tienen más avanzadas las vacunas que estarían en Estados Unidos, Reino Unido y China. Lo pongo en el mapa y lo ponemos en el mapa, doctora Baca, para que usted nos ayude a entender un poco este contexto. Si estas vacunas están en estos países, usted ha hablado de importantes acercamientos diplomáticos que tendrían que estarse gestionando desde ya para obtener la vacuna. ¿Cómo está Colombia en ese sentido? Una vez que hayan comprado de manera anticipada, no se conoce cuál es ese plan y cuáles son esos criterios de salud pública por los cuales se van a destruir. Y posiblemente va a ser un asunto de quién pagó primero, quién pagó. Y nosotros tendríamos que jugarle a varios alternativas. Tendríamos que hablar con Moderna, que es la vacuna de Estados Unidos. Tendríamos que hablar con China, tendríamos que entender cómo está jugando el país ahí. Vean en América Latina, ¿no? Bueno, ojalá. O Brasil y Colombia. Sí. Nos quedamos sin tiempo, pero quiero solamente hacerle la última pregunta. No sé si tenga la respuesta o si se atreva a dárnosla. Una vez se diga la vacuna está lista y se tenga la vacuna en Colombia y se superen todos estos inconvenientes, ¿cuándo estaríamos tranquilos? ¿Cuándo tardaríamos en vacunar a la población que necesitamos para estar tranquilos? ¿O cuánto tardaría esa vacuna una vez se del OK, de la de Oxford, en llegar a Colombia? Entonces, a vivir con el virus cuidándonos y protegiéndonos, no nos queda de otra mientras avanza el tiempo y esta carrera contra reloj. Muchas gracias, doctora Baca, por su tiempo, por atendernos. Muchas gracias a ustedes por estar atentos a estos temas. Feliz mañana.